Esa es el hispano madafaka, la tinta es tu y la produce Joder ñaño ya no saben quién me da esta vuelta Yo me la vivo siempre activo con mamanito alimaño Y nos vamos para el barrio con mi trago de caña Que traigan un par de viola que esto termina mañana Los lunes han prendido con este de mi calaña Hey de Kirisi cuidao lo que dice Que el combo que yo traigo ninguno son aprendices Que tramos cien por hora que ninguno el freno pise De tanta borrachera ya ni se ni lo que dice Ay hoy no se llega a la casa Tranquilo todo el roque que la cola aquí no pasa Que entregamos la nena que la para y no se cansa Que hoy si que se ve hasta que el cuerpo no avanza La nube en la cintura ya venimos recargados Llamas de unos socios que siempre pasan al lado La vecina que es maleta quiere verme ya apagado Lo que ella si no sabe que esta muy esquiposeado Ay la fiesta sabe que no parará Muy inconsciente lo que pasará Sufre el volumen que ellos quieren más El cuerpo pide más Y sin mirar atrás La fiesta sabe que no parará Muy inconsciente lo que pasará Sufre el volumen que ellos quieren más El cuerpo pide más Y quiero que la gente se ponga ya toda activa Que el de trigo fue caliente como mover la sativa Oyeyeño que la vuelta siempre pasará encendida Mira lo que quiera que es lo que sobrevivía La fiesta y los malientes con lo tanto aquí en el brazo La idea que buena caña sucio sirvamos otro vaso Yo la vida la disfruto antes de terminar con lazo La nena que me escriben pero sucio yo ni caso Ay la fiesta sabe que no parará Muy inconsciente lo que pasará Sube el volumen que ellos quieren más El cuerpo pide más Y sin mirar atrás La fiesta sabe que no parará Muy inconsciente lo que pasará Sube el volumen que ellos quieren más Sube el volumen que ellos quieren más Y sin mirar atrás Oye ñaño La fiesta sabe que no parará 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 Otra liga La fiesta sabe que no parará La fiesta sabe que no parará Los malientes Los malientes Gracias.